Quiero compartirle a todos los colombianos algunas vivencias que tuvimos en nuestra época de niños, allí en pie de cuesta, Santander, aquí a 19, 18 kilómetros de Bucaramanga, año 1950, o sea, 71 años antes, esa ilusión se concretaba con una ropa que nos compraba mi mamá, zapatos, un pantalocito, un bluye, una camisita, las medias, cuando esos calzoncillos no nos ponían. Yo me puse calzoncillos prácticamente cuando entré al colegio, antes era sin calzoncillos, ¿eso qué calzoncillos para qué? Y a las 6 de la tarde mi mamá nos bañaba y nos sacaba a la plaza y había el toro de candela, que era, los cachos le poníamos tela, le echábamos petróleo y le prendíamos candela y era perseguir los otros chinos, no con el ánimo de irlos a quemar, sino con el ánimo recreativo. Ese más o menos era la Navidad de esa época, 1950.